Integridad y Sabiduría se complace en presentarles la sexta sesión de la conferencia Por su Causa 2012, El Dios que Adoramos. En esta ocasión con el pastor C.J. Mahaney y la charla El Dios que se entrega a sí mismo. Sean todos bienvenidos. Por favor vayan en sus Biblias al Salmo 88. El Salmo 88. Y en esta mañana vamos a enfocar nuestra atención en un Salmo muy particular. A Salmo como ningún otro Salmo en los Salmos. En un momento Luis va a leer la totalidad de este Salmo. As he reads, See if you can discern Vayan a ver si ustedes pueden discernir Why this Salmo is unlike any other Salmo. Let us all give our attention now to the reading of God's Word. Así que todos prestemos atención a la lectura de la Palabra de Dios. As God kindly addresses us through Psalm 88. Al Dios en su ternura, en su bondad, nos habla a través del Salmo 88. Oh Señor, Dios de mi salvación, de día y de noche he clamado delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Porque saturada está mi alma de males y mi vida se ha acercado al Seol. Soy contado entre los que descienden a la fosa. He llegado a ser como hombre sin fuerza. Abandonado entre los muertos. Como los caídos a espada que yacen en el sepulcro. De quienes ya no te acuerdas y que han sido arrancados de tu mano. Me has puesto en la fosa más profunda. En lugares tenebrosos. En las profundidades. Has reposado sobre mí tu furor. Y me has afligido con todas tus olas. Has alejado de mí mis amistades. Me has hecho objeto de repugnancia para ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Han languecido mis ojos a causa de la aflicción. Oh Señor, cada día te he invocado, extendido mis manos hacia ti. ¿Harás maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos y te alabarán? ¿Se hablará de tu misericordia en el sepulcro y tu fidelidad en el abadón? ¿Se darán a conocer tus maravillas en las tinieblas y tu justicia en la tierra del olvido? Más yo a ti pido auxilio Señor. Y mi oración llega ante ti por la mañana. ¿Por qué, Señor, rechazas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? He estado afligido y a punto de morir desde mi juventud. Sufro tus terrores. Estoy abatido. Sobre mí ha pasado tu ardiente ira. Tus terrores me han destruido. Me han rodeado como aguas todo el día. A una me han cercado. Has alejado de mí al compañero y al amigo. Mis amistades son las tinieblas. Psalm 88 is a unique psalm. El psalm 88 es un psalm muy particular. It is numbered among the psalms of lament. Está entre los psalmos de lamento. Where we overhear the psalmist in prayer express his complaint to God. Donde solo escuchamos al psalmista en oración expresar sus quejas ante Dios. The anguish of his soul in the midst of suffering. Las angustias de su alma en medio del sufrimiento. But this distinctive isn't what sets this psalm apart as unique. Pero eso no es lo que hace que este psalmo sea único. Psalm 88 is not unique because of the psalmist's lament or complaint before God. El psalm 88 no es único a causa de los lamentos y las quejas del psalmista ante Dios. Many psalms have similar content or similar intent. Muchos psalmos tienen contenido e intenciones parecidas. This psalm is unique because there is no resolution to the anguish of his soul in the midst of suffering. Este psalm es único porque no hay resolución a la angustia que él está padeciendo en su alma. The other psalms of lament eventually conclude with some declaration of hope. Todos los demás psalmos de lamento terminan con algún tipo de declaración de esperanza. Que fortalece el corazón del autor hacia el final del psalmo. No así con el psalmo 88. This psalm does not end with a declaration of hope. Este psalmo no termina con una declaración de esperanza. This psalm begins in despair and ends in darkness. Este psalmo inicia con desespero y termina con tinieblas. The final word of this psalm is not a reference to God. La última palabra de este psalmo no es una referencia a Dios. Or a declaration of hope. Una declaración de esperanza. There is no concluding hopeful declaration in psalm 88. No hay una declaración concluyente de esperanza al psalm 88. Instead, the final word of this psalm is the word darkness. En vez, la última palabra de este psalmo es la palabra tinieblas. The soul of the psalmist is as troubled at the end of the psalm as it was at the outset of the psalm. El alma del psalmista está tan angustiada al final del psalmo como estuvo al principio. There is no other psalm like psalm 88. It is the saddest prayer in the Bible. It is a surprising prayer. And God has inspired the psalmist to write this surprising prayer. Y Dios ha inspirado al psalmista para que escribiese esta sorprendente oración. And he has preserved this surprising prayer in scripture in order to serve us. Y ha preservado esta sorprendente oración para servirnos a nosotros hoy día. James Boyce wrote of this psalm. James Boyce escribió sobre este psalm. It is good that we have a psalm like this. Es bueno tener un psalm como este. But it is also good that we have only one. Pero es también muy bueno que solo sea uno. It reminds us that life is filled with trouble. Even to the point of despair. Even for mature believers. Perhaps you need that reminder this morning. If not, you will need that reminder. Y si no, más adelante lo vas a necesitar. Because to differing degrees, this psalm will be our experience at some point. Porque en diferentes grados, este psalm también será nuestra experiencia en algún momento. If not this morning. Si no hoy en la mañana. At some point. En algún momento. You will need psalm 88. Vas a necesitar el psalm 88. So let's consider the surprising content of this psalm. Así que consideremos el contenido sorprendente de este psalm. And its application to our lives. First the cry, verses 1 and 2. Primero el clamor de los versículos 1 y 2. Actually, the first line of the psalm is the only truly hopeful line in the psalm. Es más, la primera línea del psalm es la única palabra de esperanza en todo el psalm. O Lord God of my salvation. O Señor Dios de mi salvación. And I don't want to minimize the importance of this opening phrase. Y yo no quiero minimizar la importancia de esta primera frase. And the hope revealed in this phrase. Y la esperanza revelada en esta frase. Though the psalmist is despairing. Aunque el psalmista esté en desespero. He does know God as sovereign and savior. And therefore, regardless of the severity of his suffering. And the accompanying despair of the psalmist. Y el desespero que el psalmista está experimentando. The psalmist. Este psalmista. Or the Christian. El cristiano. Can never completely or utterly despair. Nunca puede llegar a un desespero total. But notice. But notice. That the psalmist immediately transitions from this opening address. De manera inmediata. El psalmista hace transición de esta primera frase. To his continuous crying out to God day and night. A sus continuos clamores a Dios de día y de noche. This psalm is one continuous unending desperate cry. Este psalm es un continuo sin fin clamor a Dios. Verse 1. I cry out day and night before you. Verso 1 de día y de noche he clamado delante de ti. Verse 9. Every day I call upon you, oh Lord. Verso 9 cada día te he invocado, oh Señor. Verse 13. But I, oh Lord, cry to you. Y verso 13. Mi oración llega ante ti. He, he has been relentlessly crying out to God in the midst of suffering. Él ha estado continuamente clamándole al Señor en medio del sufrimiento. And it appears he has been suffering for many years. Y aparentemente ha estado sufriendo por años. In verse 15 we read. En el verso 15 leemos. Afflicted and close to death from my youth up. He estado afligido y a punto de morir desde mi juventud. The nature of his suffering is not revealed in this passage. So the psalm is a gift to all of us. It takes on universal application. Serving all of us in the midst of suffering regardless of the way we are suffering. Serviéndonos a todos en medio del sufrimiento sin tomar en cuenta cual sufrimiento sea en particular. From his youth up he has been afflicted. Desde su juventud él ha sido afflicted. From his youth he has cried out to God. Desde su juventud él ha clamado al Señor. And from his youth God appears unresponsive to his cry. Y desde su juventud Dios parece no responder a sus clamores. His suffering has not subsided. Sus sufrimientos no se han detenido. And it would appear that God is indifferent. Y parecería que Dios está siendo indiferente. It would appear that God is silent to his suffering and his cry. Are you familiar with prolonged suffering in some form? Have you endured suffering for many years? Has sufrido por varios años? Are you weary from prolonged suffering? Estás agotado a causa de sufrimiento prolongado? As you sit here this morning is there no end in sight for you in relation to your suffering? Are you acquainted with what it's like to cry out to God continuously with no seeming response from God? Estás familiarizado con lo que es clamarle a Dios continuamente y aparentemente no recibir ninguna respuesta de su parte? Así que el psalmista está muy familiarizado con tener su esperanza pospuesta. Así que el psalmista está muy familiarizado con tener su esperanza pospuesta. Este psalm es una expresión de la bondad de Dios para contigo. Second, the crisis, verses 3 through 9. Segundo, la crisis del verso 3 al 9. This section describes in more detail the psalmist's soul and circumstances. Esta sección describe con más detalles las circunstancias y el alma del psalmista. Notice with me how the darkness and despair intensifies as the psalm progresses. Noten cómo el desespero se intensifica al psalm progresar. In verse 3, he identifies his soul as full of troubles. En el verso 3 dice que su alma está saturada de males. In verse 4, he writes, I am counted among those who go down to the pit. En el verso 4, contado entre los que descienden a la fosa. He references the pit again in verse 6. Luego habla de la fosa de nuevo en el verso 6. You have put me in the depths of the pit. Me has puesto en la fosa más profunda. He has been circumstantially confined to a pit. Él está circumstantialmente en una fosa. And there appears to be no hope of relief or rescue. Y no parece haber ningún tipo de esperanza o de alivio o rescate. He has concluded that God is angry with him. Él ha concluido que Dios está enojado con él. He writes in verse 7, your wrath lies heavy with me, upon me. En el verso 7, he writes, has reposado sobre mí tu furor. His friends have abandoned him. Sus amigos lo abandonaron. In verse 8, he writes, you have caused my companions to shun me. En el verso 8, he escribió, has alejado de mí mis amistades. And worst of all, God doesn't seem to respond to his cries. Y lo peor de todo es que parece que Dios no responde a sus clamores. He is tempted to think hard thoughts about God. Él está tentado a pensar cosas duras sobre Dios. Job was familiar with this temptation. Job se familiarizó con esta tentación. At one point in the midst of his severe suffering, en un momento, en el medio de sus severos sufrimientos, Job addresses God in the following way. Job le habla a Dios de la siguiente manera. He says, I cry to you for help. Yo clamo a ti para ser ayudado. And you do not answer me. Y tú no respondes. I stand. Estoy aquí. And you only look at me. Y tú solo me miras. Tú me has mirado con crueldad. The psalmist is tempted to think hard thoughts about God. El psalmist está tentado a tener pensamientos duros sobre Dios. It appears as if he is approaching death. Él aparentemente está acercándose a la muerte. Percibiéndose como uno que muere bajo la ira de Dios. And abandoned by his friends. Y abandonado por sus amigos. Tercero. The questions. Verses 10 through 12. Hope in life has disappeared and death appears to be approaching. La esperanza de vida se ha desaparecido y la muerte está aparentemente cerca. So beginning in verse 10, he questions God. Así que a partir del verso 10, él cuestiona a Dios. Do you work wonders for the dead? Do the departed rise up to praise you? In other words, what benefit is there for me to die? If I died, I wouldn't be able to praise you. He's questioning God's sovereignty. God's wisdom. God's purpose. God's love. And this is a temptation for all of us. We're in the midst of severe and prolonged trouble. This is a temptation for all of us when our soul is full of troubles. When your soul is full of troubles. When your life is full of suffering. One's mind is often full of questions. In relation to God. His character. His purpose. One's heart is tempted to doubt. We cry out. Why, oh Lord. Por qué, oh Señor. Or. How long, oh Lord. O. Por cuánto tiempo, Señor. These can be humble cries for understanding. Estos pueden ser clamores humildes pidiendo entendimiento. Or they can be angry cries in the midst of suffering. Pero también pueden ser clamores de enojo en medio del sufrimiento. Personally, I'm familiar with both cries. Yo personalmente estoy familiarizado con ambos clamores. Why, oh Lord. Por qué, Señor. Why is my child not saved yet? Por qué mi hijo todavía no es salvo. I have cried out to you for years. Yo te lo he pedido por años. On his behalf. Por amor a él. On her behalf. Por amor a ella. Why haven't you intervened? Por qué no has intervenido? Por qué persiste esta enfermedad? Por qué he estado enfermo por años? I have cried out to you. Yo te he clamado. How long, oh Lord. Hasta cuándo, oh Señor. What's your why? Cuál es tu por qué? Cuál es tu hasta cuándo, oh Señor. Probably whatever you've been thinking about while I've been making this point. Probablemente eso que vino a tu mente mientras yo hablaba. The psalmist begins to question God in the midst of suffering. El psalmista empieza a cuestionar a Dios en medio de sus sufrimientos. Finalmente, la lucha continúa. Verses 13 through 18. Verses 13 through 18. The struggle continues and the psalmist continues to pray and cry out. La lucha continúa y el psalmista sigue clamando y orando. Nothing new is introduced in this section. No se introduce nada nuevo en esta sección. He just reviews the previous themes. Él básicamente lo que está es repasando las cosas que ya había dicho. Y la última palabra del psalm es tinieblas. No luz. No esperanza. No hay una referencia a Dios. Darkness. Tinieblas. He begins in despair. Empieza con desespero. He ends in darkness. Termina con tinieblas. And with the despair that characterizes this psalm. And with darkness as the final word of this psalm. Y con tinieblas como la última palabra de este psalm. What's up with this psalm? ¿De qué se trata este psalm? What role does this psalm play in our lives? ¿Qué role, qué papel pudiera tener este psalm en nuestras vidas? What is the purpose of God for inspiring this psalm? This psalm like no other psalm. What is the purpose of God for preserving this psalm? Oh, there is a wonderful and profound purpose that I trust we are going to encounter this afternoon. So what is the role of this psalm in our lives? First, this psalm is a gift from God intended to serve us when we find ourselves in a similar place as the psalmist. This psalm affirms the legitimacy of that experience for the Christian. Please listen carefully to me. A genuine Christian can and does experience this condition of the soul. A mature Christian experiences this condition of the soul. Un cristiano maduro experimenta esta condición en el alma. The psalmist was a mature believer. El salmista era un creyente maduro. He was a leader. Era un leader. Look at the outset of this psalm. He identifies himself as one of the sons of Korah. Noten en el inicio del salmo que se identifica como uno de los hijos de Korah. Called to lead in corporate worship. Así que era un leader de alabanza pública. This, the psalmist was mature. El salmista era maduro. The psalmist was passionate. El salmista era apasionado. The psalmist was faithful. Fiel. His suffering could not be traced to a neglect of reading the scriptures. Su sufrimiento no es la consecuencia de descuidarse con la lectura de las escrituras. Salvador wonderfully exhorted us yesterday to cherish and devour our Bibles. Salvador nos exhortó maravillosamente ayer a tesorar y a devorar nuestras escrituras. There was no neglect of studying scripture in the life of this psalmist. No sucedió negligencia con las escrituras en la vida de este salmista. And his suffering was not the effect of sin in his life. Y su sufrimiento no era la consecuencia del pecado en su vida. There appears to be no pronounced pattern of sin. No hay mención de un aparente patrón de pecado en su vida. And there is no secret sin. Y no hay pecado secreto. You might be tempted to think that there is some sinful root cause to his suffering in his life. Y tú pudieras estar tentado a pensar alguna causa, alguna raíz de pecado tiene que haber aquí. If so, you would be no different than Job's friends. Si piensas así, entonces no eres diferente a los amigos de Job. Who erroneously assumed and concluded that his suffering was somehow caused by his sin. Que de manera erroneous concluyeron que los sufrimientos de Job vinieron a causa del pecado de Job. No, this psalmist was a mature man. No, este psalmista era un creyente maduro. Si usted estaría al lado de él en esta mañana. As we were singing. Mientras estábamos cantando. His singing would be loud. Su, 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 su cantaría. His cry would be passionate. Compasión. He would be fully engaged in this conference. Estaría totalmente involucrado en esta conferencia. And yet he was in despair. Pero estaba en desespero. And this psalm affirms that experience as legitimate for the Christian. Y este psalmista está afirmando que eso es una experiencia legítima para un cristiano. So there is no misunderstanding. Para que no haya malentendido. God is omnipresent. Dios es omnipresente. As R.C. Sproul has said. Como R.C. Sproul ha dicho. God is everywhere. Dios está en todo lugar. Equally present. And he is personally present with the Christian. Y él está personalmente presente con el cristiano. If you are a Christian. Si eres cristiano. You can be assured. Tú puedes estar seguro. That what you just heard in Jeff's excellent sermon. Que lo que acabas de escuchar en el excelente mensaje de Jeff. Is true not only of the church. Es verdad no solo de la iglesia. But it's true of your life as well. Es también verdad en cuanto a tu vida. God is with you. Dios está contigo. And he will not abandon you. Y no te abandonará. But there will be seasons of your life. Pero habrán temporadas en tu vida. Where you do not perceive him as with you. Donde no le percibes como contigo. Where he seems absent from you. Donde parece estar ausente. Where you are more aware of his absence than his nearness. Donde tú estás más consciente de su ausencia que de su cercanía. And when this takes place in your life. Y cuando esto sucede en tu vida. Psalm 88 is a gift to you. El Salmo 88 es un regalo para ti. When in the midst of praying. You are unaware of God's presence. Cuando en medio de tu oración. When in the midst of praying. All you can see is darkness. Cuando en medio de tu oración. Tú no puedes percibir la presencia de Dios. Y todo lo que ves es tiniebla. If your soul this afternoon is full of troubles. Si tu alma en esta tarde está llena de problemas. This psalm is a gift from God to you. Este psalm es un regalo de Dios para ti. This psalm should comfort you. Debe consolarte. This godly man experienced this. Este hombre piadoso experimentó esto. If this is your experience today. Si esta es tu experiencia hoy día. You aren't alone. No estás solo. No es una señal de la desaprobación de Dios. God took this man through this experience. Y Dios tomó a este hombre de esta experiencia. And inspired this man to write this psalm. Inspiró a este hombre a escribir este psalm. As an expression of his love for you. Como expresión del amor de Dios por ti. To comfort you. Para consolarte. To strengthen you. Para fortalecerte. Para asegurarte. When you are walking through a season of prolonged suffering. Cuando estás andando una temporada de sufrimiento prolongado. When your soul is full of troubles. Cuando tu alma esté llena de angustia. When you cry out to God continuously. Cuando continuamente le clamas a Dios. And he does not seem to respond. Y no parece responder. This psalm was given to serve you in that very moment. Este psalm fue dado para servirte en ese momento. And should be an immeasurable comfort to you. This psalm is a gift from God. Este psalm es un regalo de Dios. To all who are experiencing prolonged suffering. A todo lo que están experimentando sufrimiento prolongado. To all who right now would say. I'm more aware CJ. Of the absence of God. Than I am his nearness. A cualquiera que hoy día pudiera decir. Si ya yo estoy más consciente de la ausencia de Dios. Que de su presencia. I want to introduce you to the author of this psalm. Quiero introducirles al autor de este psalm. He wants to say something to you today. Él quiere decirles algo. He wants to tell you he can relate. Él quiere decirles algo que puedan conocer. He wants to tell you you're not alone. Él quiere decirte que tú no estás solo. Most important God wants to assure you. Más importante Dios quiere asegurarte. That he is indeed with you. Que él realmente está contigo. And that his purpose for you cannot be frustrated. Y que su propósito para contigo no puede ser frustrado. This psalm is a gift from God. Este psalm es un regalo de Dios. Secondly. Segundo. This psalm teaches us the nature of genuine faith. Este psalm nos enseña la naturaleza de la fe genuina. This guy has true faith. Este hombre aquí. Este tipo tiene fe genuina. Porque la fe verdadera confía en Dios. La fe verdadera se aferra a Dios. Even when God appears to be silent and his activity appears to be hidden. Aun cuando Dios parece estar ausente en silencio y no vemos su actividad. Faith is most authentic. La fe es más auténtica. Faith is most authentic. La fe es más auténtica. When it holds on to God. Cuando se aferra a Dios. In the darkest moments. En los momentos más oscuros. At the conclusion of this prayer. En la conclusión de esta oración. He is still in the pit. Él todavía está en la fosa. He is still in the dark. En las tinieblas. And his prayer apparently is unanswered. Y aparentemente su oración no está siendo contestada. And yet he perseveres. Y aún así persevera. He continues to cry out. Continúa clamando. This is true faith. Eso es fe. This guy's got the real thing. Este tiene la fe. This is tough faith. Esto es fe fuerte. He continues to cry out to God. As his only hope. Él continúa clamándole a Dios. Como su única esperanza. Even when all he can perceive. Is darkness. The ESV study Bible. En la Biblia de estudio ESV. Writes the following about Psalm 88. And this point in particular. Escribe lo siguiente sobre el Psalm 88. Y en este punto en particular. The faith of this Psalm. La fe de este salmista. Cannot be separated from the faith expressed. In the rest of the Psalms. No puede separarse de la fe. Que está en el resto de los salmos. Oh listen. This is brilliant. And it helps its singers. Escuchen. Esto ayuda bastante. To see that faith can be real. Nos ayuda a ver que la fe puede ser real. Even when it cannot arrive at strong hope after prayer. Aún cuando no llegue la fuerte esperanza después de la oración. Faith can be real. La fe puede ser real. Even when it cannot arrive at strong hope after prayer. Aún cuando no puede obtener una fuerte esperanza después de la oración. This guy's faith was real. La fe de este Señor era real. And not because he had arrived at strong hope after prayer. No porque había obtenido gran esperanza después de su oración. He has prayed. El ha orado. And not arrived at strong hope. Y no tiene una fuerte esperanza. He has prayed. El ha orado. And continued to despair. Y seguía en desespero. At the conclusion of his crying out to God. Y en la conclusión de sus clamores a Dios. If possible, he's more aware of darkness. Si es posible, está más consciente de sus tinieblas. Therefore, his faith. Por tanto, su fe. Was not rooted. No estaba arraigada. Ultimately. Finalmente. In a detailed understanding. En entendimientos particulares. De los propósitos de su aflicción. He doesn't understand the purpose for his suffering. Él no entiende el propósito. He doesn't understand the purpose of this pit. Él no entiende el propósito de esta fosa. Oh, there is a divine purpose for this pit he's in. Si, hay un propósito divino a esta fosa. But it wasn't immediately obvious to him. Pero no era algo inmediatamente obvio para él. This pit and the purpose of God for this pit was not immediately obvious to him. Esta fosa y el propósito de Dios para esta fosa no era inmediatamente obvio para él. And it might never have become clear to him. Y tal vez nunca lo fue claro para él. But it is obvious to us. Pero es obvio para nosotros. It is obvious to us the purpose of this pit. El propósito de esta fosa es obvio para nosotros. In his commentary on Psalm 88, Derek Kidner writes. Derek Kidner, en su comentario al Salmo 88, escribe lo siguiente. The author's name at the outset of the letter allows us. El nombre del autor al principio del Salmo nos dice. With hindsight. Ahora viéndolo de adelante hacia atrás. To see that his rejection was only apparent. Nos muestra que su rechazo era solo aparente. His existence was no mistake. Su existencia no fue. There was a divine plan bigger than he knew. Hubo un plan divino más grande de lo que él se imaginaba. And a place in it reserved most carefully for him. Y un lugar reservado cuidadosamente para él en ese plan. Burdened and despondent as he was. Cargado y afligido como estaba. His existence was far from pointless. Su existencia no era sin propósito. If it was a living death. Si fue una muerte en vida. In God's hands. En las manos de Dios. It was to bear much fruit. Daría mucho fruto. There was a divine plan bigger than the psalmist knew and understood. Había un plan divino más grande de lo que el psalmista podía entender y ver. And in God's hands it was to bear much fruit. Y en las manos de Dios daría mucho fruto. This guy had no idea what fruit from his experience would bear in the life of countless individuals down through history. Este hombre no tenía idea el fruto que su experiencia tendría sobre miles de individuos a través de la historia. Imagine if he could be here today for this sermon. Imagínense a ese hombre hoy sentado escuchando este sermon. Imagine if this guy was seated in our midst this morning. Imagine if the author of Psalm 88 was present this morning to hear the preaching of the psalm that he crafted from his experience. Imagínense si el autor del psalm 88 pudiera estar aquí en esta mañana escuchando un sermón basado en el psalm que él escribió. Imagine what it would be like for him to realize that there was indeed a divine plan bigger than he knew. Imagínense cómo él se sentiría al ver que había un plan divino más grande de lo que él podía imaginar. And that divine plan took in all of us this afternoon. Y que ese plan divino nos incluya a todos nosotros. That divine plan embraced all of us this afternoon. Ese plan nos alcanza a todos. Normally We don't understand in detail the purpose of the pit. No entendemos los detalles del propósito de la fosa. But there is a divine purpose. Pero hay propósito divino. And like the author, even if it's a living death. Y como el autor, aunque sea una muerte en vida. Even if you are burdened and despondent. Aunque uno esté cargado y deprimido. It is not pointless. No es sin propósito. And in God's hands it will bear much fruit. Y en las manos de Dios dará mucho fruit. Oh, it might be perplexing. Pudiera dejarnos perplejos. And it will surely be painful. Y ciertamente es doloroso. But it will not be pointless. Pero no sin propósito. Because there's a divine purpose for every pit. Porque hay un propósito divino detrás de cada cosa. And that purpose is not always immediately obvious. Y ese propósito no siempre es evidente y obvio para nosotros. And when the purpose isn't immediately obvious. Y cuando el propósito no es inmediatamente obvio. Charles Spurgeon provides us with wise counsel. Charles Spurgeon nos provee consejo muy sabio. When he said. Cuando dijo. When you cannot trace his hand. Cuando tú no puedes ver su mano. We must learn. Debemos aprender. To trust his heart. Debemos aprender a confiar en su corazón. Brothers and sisters. Pero hermanos y hermanas. All you have to do is live long enough. Solo hay que vivir por suficiente tiempo. And you will eventually find yourself in a pit. Y eventualmente te vas a encontrar en una fosa. You will find yourself in some form of darkness. Te vas a encontrar en algún tipo de tinieblas. You will find yourself experiencing a prolonged trial. Te vas a encontrar experimentando una prueba de largo plazo. And you will find yourself suffering. Te encontrarás sufriendo. And in the midst of your suffering. Y en medio de tus sufrimientos. Your impulse will be to try to trace his hand. Tu impulso será tratar de trazar la mano de Dios. And you will not be able to discern in detail his purpose. Y no podrás discernir los detalles de su propósito. For that season of suffering. Para esa temporada de sufrimiento. Too often my trust is informed by my ability to trace. Y muchas veces mi confianza debe estar informada por mi capacidad de poder ver su mano. So that when I can trace God's purpose. De tal manera que cuando yo puedo ver el propósito. When in the midst of suffering I can say. Entonces en medio del sufrimiento yo puedo decir. I understand why. Yo entiendo por qué. I have a detailed understanding of why I am suffering. Yo tengo un entendimiento muy detallado de por qué yo estoy sufriendo. Then I can trust. Por eso entonces puedo confiar. But there will be times where you will find yourself in darkness. Pero habrá momentos cuando te encontrarás en tinieblas. You will not be able to see in front of you. No podrás ver delante de ti. Or around you. O alrededor de ti. You will not be able to trace. No podrás trazar. Ultimately your trust cannot be dependent on your ability to trace. Y finalmente tu confianza no puede depender de tu capacidad en trazar. You will find yourself perplexed. You will find yourself perplexed. You will need to learn how to trust his heart. Y tendrás que aprender a confiar en su corazón. Cuando no puedes trazar su mano. Tenemos que aprender a confiar en su corazón. You will inevitably encounter circumstances where you cannot trace God's hand. Inevitablemente encontraremos circunstancias donde no podremos trazar la mano de Dios. Él está presente. Su propósito se está logrando. Simplemente uno no podrá darse cuenta. Uno no podrá ver los detalles. Tendrás que aprender a confiar en el corazón de Dios. Y yo creo que ese es el reto más grande para nuestra fe cuando estamos en la fosa. Cuando Dios no nos provee una explicación del por qué estamos en la fosa. O como el salmista no somos rescatados de la fosa. Dios nos ha dado este salmo, el salmo 88. Para que podamos ver en medio de las tiendas. Y cantar este salmo cuando estemos en la fosa. Para que como el salmista podamos perseverar. Para que nuestra fe, nuestra genuina fe pueda ser expresada. Porque nuestra fe es más auténtica cuando se aferra a Dios en los momentos más oscuros. La verdadera fe se aferra a Dios aun cuando su actividad parece estar encubierta. La verdadera fe es asegurada. Como nuestro amigo John Piper ha escrito. Que Dios está obrando en los peores momentos. Haciendo miles de cosas. Que solo Él puede ver. Tal vez tú te encuentres en el peor momento. Y tú no puedes ver la mano de Dios. Y no te parece que Dios esté obrando nada. Y no te parece que Dios esté obrando nada. Y el salmista quiere consultarte. Y asegurarte que Dios está obrando nada. Y asegurarte que Dios está obrando nada. Y John Piper tiene razón. Él está obrando en miles de maneras que no podemos ver. Oh, my difficulty is with the a thousand ways we can't see part. Dios está obrando en miles de maneras que no podemos ver. I want to see. Yo quiero ver. Lord, okay, I trust you. You're at work in a thousand ways I can't see. Pero Dios está obrando en miles de maneras que no puedo ver. Can I just see a couple of them? Enséñame algunas. Two or three. Dos o tres. Eso sería suficiente. Y cuando abro mis ojos, ¿qué es lo que veo? Está oscuro. I can't see. No veo. Mi alma está llena de afilaciones. Esto parece ser una fosa. Y no me puedo salir de esta fosa. Y he clamado. Y he clamado. For years. Por años. Why, oh Lord? ¿Por qué, Señor? How long, oh Lord? By overhearing the psalmist pray, al escuchar al psalmista orar, we experience fresh hope as he models true faith. Al él modelar para nosotros una fe verdadera. Trusting God's heart when he cannot trace his hand. Cuando no podemos trazar su mano. Finally. Finalmente. This psalm reminds us where we find our ultimate comfort in the midst of the darkness of a fallen world. Though this psalm ends in darkness, aunque este psalm termine en tinieblas, the Bible doesn't end in darkness. La Biblia no termine en tinieblas. Darkness is not the last word for the Christian. La tiniebla no es la última palabra para el cristiano. Darkness isn't the last word for us. La tiniebla no es la última palabra para nosotros. Because Jesus Christ entered the darkness of the psalmist. Porque Jesucristo entró a las tinieblas entered our darkness through the mystery of the incarnation. And through his death on the cross, he took upon himself the darkness of our sin. And God's wrath for sinners like you and me. God sent his son into the darkness for us. Dios envió a su hijo a las tinieblas por nosotros. And into the darkness of our sin. Y en a las tinieblas de nuestro pecado. The Father laid upon the Son the darkness of our sin and his wrath. El Padre cargó sobre el Hijo las tinieblas de nuestro pecado y de su ira. The Savior experienced hours of darkness much more severe than the darkness the psalmist describes. El Salvador experimentó horas de tinieblas mucho más severas de las que este psalmista experimentó. When he became the sin-bearing wrath-absorbing substitute for sinners like you and me. Cuando el pasó a ser el sustituto que cargó con la ira y con el pecado por ti y por mí. The darkest moments in human history are not captured by Psalm 88. Los momentos más oscuros de la historia de la humanidad no están capturados en el Salmo 88. But Psalm 88 points to the darkest moment in all of history. Pero el Salmo 88 está apuntando al momento más oscuro de la historia. That moment on the cross where darkness covered the earth where for three hours the Savior became the object of the righteous and furious wrath of God against our sin. and after three hours of suffering in this way the Savior could no longer remain silent. The Savior did not resist or protest when he was betrayed arrested falsely accused unjustly convicted beaten spit upon crown of thorns pressed into his skull crucified crucificado but at the ninth hour after enduring hours of unimaginable darkness where he was made sin with our sin where he experienced the wrath of God against our sin he could no longer remain silent and in the midst of this great darkness and horror he cries out my God my God my God my God my God why why have you me has forsaken me desamparado that darkness that darkness is like no other darkness is like no other darkness the Father sent the sun into that darkness the Father sent the sun into that darkness for sinners like you and me he experienced wrath so that we might experience grace he was forsaken so that we might be forgiven he was forsaken so that we might never be forsaken he experienced hellish torment so that we might experience heavenly delight he cried out my God my God why have you forsaken me so that we might sing nothing shall separate us from the love of God he endured this darkness so that the last word written over our life won't be darkness and it is that assurance that makes all the difference in the midst of our darkest moments when you find yourself in the pit aware only of darkness when your cries to God seem to be met by only silence from God when your suffering is prolonged and your discouragement is pronounced you have the cross you have the cross darkness does not have to be the last word but if you have yet to repent of your sin if you have yet to turn from your sin and trust in the Savior for the forgiveness of sin if you have yet to trust in his substitutionary sacrifice for your sin then you can anticipate death and hell and judgment and eternal torment in outer darkness and that should frighten you like nothing else has ever frightened you we care enough about you to inform you of this eternal reality we don't do so in a self-righteous way and no lo hacemos de una manera auto-justificados I know what it's like to sit where you sit at this time there was a time when I was the object of God's righteous wrath and someone was kind enough to share the gospel with me and someone was kind enough to share the gospel with me kind enough to confront me in my sin and warn me to flee from future wrath and challenge me to turn from my sin and flee to the Savior for the forgiveness of sin and by the grace of God I turned and by the grace of God I pray you will turn as well and flee your sin and flee a future of eternal torment in outer darkness and flee to the Savior who was forsaken so that you might be forgiven for those who do turn from their sin and trust in the death of Christ for the forgiveness of sins our experience is described in John 1 in him was life and the life was the light of men the light shines in the darkness and the darkness has not overcome it receive that comfort if your experience presently resembles the song let's pray let's pray for the to 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 Gracias.